Chicos, bienvenidos a nuestro canal. Nosotros somos... Yali con Claro. Chicos, aquí vamos a jugar Pat Ice Cream. Uno. Sí, chicos, vamos por el nivel 16, chicos. Sí, Ángel, lo pasamos. Chicos, vamos por el nivel 17, chicos. Le da un vlog. ¿Con qué es el sitio? Chacal, Ángel. El pato tonco. Toma, pato, pato, pato. Chicos, vamos por el nivel 19, chicos. Dos. Uno. ¡Era la pata! ¡Ay, no! ¡Era la pata! Chicos, gracias por vernos una vez más. En el vlog tenemos que irnos con el nivel número 15. En este vlog continuaremos con el nivel número 16. Tenga adelante. ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos por el nivel de 17, chicos! ¡Vamos, aquí! ¡Adiós, acá! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 Por aquí viene acá con la vaca. Annie, tengo vacata. Annie, tengo vacata. Annie, tengo vacata. No, no, chicos. ¡Oh, chicos! Annie, me metí para abajo, no miro. Toma, toma, Capi. Chiquitas las anteriores por acá, chicos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Ahí estamos. ¡Sí, chicos! ¡Es el nivel! ¡Sí, el nivel! ¡Lo pasamos! ¡Chicos, vamos por el nivel 10 y 7, chicos! ¡Les aplomo! ¡Aunque no soy yo! No se puede. ¡No! ¡No! ¡Qué o sí! ¡Qué o sí! ¡Qué o sí! ¡Ustedes sí pueden pasar! ¡Cómo no! ¡Oh, chicos! ¡Pues ya lo miro aquí abajo! Esto es un saludo para Mayn Cortero, que nos saluda acá ¡Toma! ¡Oh, chicos! Sí, chicos Ángel, veanlo, pero eso no puede ser así ¡Ay, no, chicos! Ángel, tú vete del otro lado de aquí Sí, chicos Pasamos, pasamos en él Este es Kiwi Gracias, Kiwi, chicos ¡Ven aquí, monstruo! ¡Sí, chicos! ¡Chocan, Ángel! ¡El pato tonco! ¡Toma, pato! ¡Toma, pato tonco! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Toma! ¡Ah, es porque no venía este! ¡Vamos, Ángel! ¡Cuidado, el pato tonco! ¡Chicos! ¡El pato tonco! ¡Porque no venía este pato! ¡El pato, el pato, el pato, el patón! ¡No le digo pato tonco! ¡Qué, que parece como un pato! ¡Y 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 un pato! ¡Chicos! ¡Vamos, Ángel! ¿Cuál te faltan las piñas? ¡No te faltan las piñas! ¡No te faltan las piñas! ¡Sí! ¡Vamos, Ángel! ¡Los pato! ¡Los pato! ¡Los pato! ¡Vamos, Ángel! ¡Han atarpado! ¡Sagito! rescata las piñas toma las piñas andate las piñas que están allá abajo vamos Angel chicos ya les va a pasar este nivel vamos chicas chicos vamos para el nivel 19 chicos toma toma una pata toma si, 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 si si, 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 si vamos a tirar la pata vamos a tirar la pata este no corran mucho es cierto es cierto es cierto es que la tope es cierto y la tope amiguitos mami ¡Me da, mi bebé! ¡Muchas! ¡Papalulas! ¡Ve estamos chicos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Era la patapas! ¡No! ¡Está tan bien como Pac-Man! ¡Mira, mira, mira! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí! ¡Gamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo que lo miro! ¡Yes! ¡No, no, no! ¡Qué? ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No puedo que lo mires! ¡No, no! ¡Yusentemente bajas! ¡Vamos! ¡Lo de aquí está el desastre! ¡Habandalas es muy fácil de ver! ¡No! ¡No! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oca, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora ponernos con un fuerte, fuerte like! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Y activen la campanita! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡En el nivel 10!